Hablo de tiempos pasados Era don Simón Ramírez quien con su misión cumplía Que en busca de aquel bandido su vida peligraría El jefe de la cordana vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana daba el sol fuerte sus rayos Don Simón se preparaba en un hermoso caballo Ya divisaba Rendón sabía que no era mal gallo Al nombrarle el rendimiento Rendón dijo no se puede Al de saber que los hombres cuando se rinden o mueren Era mejor desistieras porque conmigo no puede A las armas sin remedio la suerte así decidía Con un balazo en la frente caballo muerto caía Don Simón mató al instante al hombre que perseguía Adiós don Simón Ramírez tu fama aquí la dejaste Porque a sostener Rendón frente a frente lo mataste También por ti dio su vida el caballo que montaste Puede ser que ya no quieras amarme Que ya no quieras besarme eso también puede ser Puede ser que estés diciendo mentira Y que no ha habido en tu vida amor como el que hubo ayer Puede ser Puede ser De tanto que tú has amado Tu orgullo esté relegado Por el pudor de mujer Yo no sé Ni quiero saber tu vida Tu alma se encuentra perdida Ya pertenece al ayer Música 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Que feliz y que contento que me siento en este día Porque tengo aún la dicha de tenerte madre mía Bendito el tiempo que corre pa' gozar son pocos años Le pido a Dios madre mía que me dure muchos años Que tranquila está la luna cuando el cielo está estrellado Tranquila se encuentra mi alma si te tengo aquí a mi lado Madre que por ser mujer Dios te adopto con acierto Y mucha fuerza te dio contra inclemencial del tiempo Te estoy pidiendo perdón si alguna vez te hice mal Tu cariño es tan sagrado siempre pagas bien el mal Madre que estás tan feliz porque yo ando muy contento Te traigo esta serenata te doy mi agradecimiento La Sierra de Sinaloa Ya de Durango y Sonora si hablarán les contarían Que tengo muy buena historia y que lleve muchos viajes a Texas y California Los gringos me persiguieron hasta llegar a Chicago Me les peleé por Wisconsin ahí quedaron burlados A los del día los dejé en un hotel amarrados Traigo el cuero remeldado porque ya me balasearon Aquellos que se atrevieron no viven para contarlo En mi negocio hay dinero pero hay que ser arriesgado Soy alto y atejanado mi vestimenta es norteña Hay muchos que por poquito la ley los trae de la greña Pero a mí no me conocen conmigo no habrá problemas A donde quiera que llego yo tengo amigos de sobra Siempre ando muy bien armado porque las armas no estorban Te sacan de muchas broncas si andas metido en las drogas Ya me voy pa' Sinaloa antes que se me haga tarde Me voy a echar unos tragos si encuentro a mi compa el grande Me gusta mucho su modo porque no es hombre cobarde En el rancho del cerrito esta tragedia ha pasado Catarino y Román Cuellar a balazos Se han matado Dicen fue por los amores de una mentada Sofía Era mujer muy hermosa y a los dos hombres quería Como en los tiempos de antaño los dos confirman su duelo Y en un callejón se matan agarrados de un pañuelo Los padrinos que nombraron rinden su declaración Catarino dio en la frente fue y ardió en el corazón Adiós rancho del cerrito adiós también a Sofía Se mataron dos valientes Se mataron dos valientes su destino así sería Sigan cantando corridos Viva el sentir de la gente Los hombres así se matan cuando los dos son valientes Música Y ahí es mi destino mi mala suerte Que su cariño perdiera yo Cuando mandé ella ya estaba en grido El full destino no se paró Y ahí es mi destino Que en los amores Mil decepciones siempre de hallar La quise mocha Y alguien lo sabe Que hasta la muerte La he de adorar Música Estoy perdido Estoy perdido Como la nave Entre la niebla El faro no ve Tú eres el faro Yo soy la nave Que sin mirarte Naufragaré Música Música Ya estaba escrita Mi triste historia Perder la gloria De su querer Cuando pensaba Que ella era mía Un triste día No más se fue Y ahí es mi destino Que en los amores Mil decepciones siempre de hallar La quise mocha Y alguien lo sabe Que hasta la muerte La he de adorar Música Estoy perdido Como la nave Que entre la niebla El faro no ve Tú eres el faro Yo soy la nave Que sin mirarte Naufragaré Música ¿Qué dices fiesta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo Dos pasajes O me sigues O te quedas Música Vámonos para otra parte A gozar nuestros amores Viviremos Muy felices Sin envidias Ni rencores Música No te ofrezco Las estrellas Ni tampoco Un mundo nuevo Soy muy pobre Bien lo sabes Jugador y parrandero Música Pero si por Dios Te juro A cambio De tu cariño Que me dedico A quererte Y a dejar Todos mis vicios Ya están silbando Los trenes Dile adiós A tus parientes Viviremos Muy felices Verás que no te arrepienten Ya pasando la frontera Todito queda arreglado Primero me dejan muerto Que quitarte de mi lado Si sufres por amor No más no llores Aguanta corazón El desengaño Al fin que para amar Jamás es tarde El tiempo ha de pasar También han de llegar Mejores años La vida es para ti Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor Habrá enseñado Espera con amor Verás más tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para amar Será tarde La vida es para ti Dios te la ha dado Dios te la ha dado Que nunca para amar Será tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para amar Será tarde Hoy que me voy de tu vida No siento la despedida No siento la despedida Ni poquito de dolor Tan solo siento mi tiempo Tú no tienes sentimientos Ni al de tener corazón Es cierto que eres bonita Cuando sentí tus caricias Me llenaste de ilusión Pero eres como el carrizo Nomás se mira macizo Y le falta el corazón Me marcharé para siempre Y borraré de mi mente Todita tu falsedad Si yo nací sin quererte Y también sin conocerte Seguro te he de olvidar Te di mis mejores años A cambio solo tu engaño Gané por confiar en ti Pero pagarás por eso Cuando te hagan un desprecio Te vas a acordar de mí Me marcharé para siempre Y borraré de mi mente Todita tu falsedad Si yo nací sin quererte Y también sin conocerte Seguro te he de olvidar Hay una flor en tu jardín Que es muy hermosa Yo la confundo Con la esencia de tu amor El sol, el aire y el agua Le dan la vida Yo solo quiero Las caricias de tu amor Hermosa flor Hermosa flor que por tu esencia Da su aroma Linda es la vida En este mundo para amar Grata es la vida Es amable Es placentera Si es que se tiene Un fiel cariño Para amar Mujer que embriagas Con tu amor Mi pensamiento Y de alegría Tu mi vida Al de llenar En este mundo Yo nací para adorarte Si existe vida En el eterno Te de amar Ya me despido Flor hermosa Encantadora Recuerdo siempre Por tu aroma De mi amor Y me confundo Por lo bello De tu esencia Es que te admiro Con cariño Hermosa flor Año del setenta y uno Domingo Por cierto día Cuando corrió La cuatralba Con la potranca Tordía Cuando les dieron La voz Y la Tordía Se fue Gritaban Los del partido Por esta vez Ya gané Decía uno Del partido Parado En el salidero Pa' que Las miren Correr Tienen Que apostar Dinero Les desea Don Jesús Leal Como queriendo Reír Si esta Carrera La pierdes No eres Hija Del barril Les desea Don Jesús Leal Yo soy Derecho Y sincero Corriendo Me han de ganar En el centro Camionero La tordía Ya se va Y se lleva Su derrota Guatralba Tu aquí Te quedas Pa' que Le ganes A otra Este es El nuevo Corrido Para darles A saber Que el partido De enramadas Sabe Ganar Y perder Ya se acerca Diciembre Ya viene Navidad Ya vienen Las posadas Que lindas Estarán Ya viene Nochebuena Al niño Acostarán Los ángeles Del cielo Al niño Cantarán Acérquense Muchachos Acérquense A cantar El niño Está acostado Y lo vamos A arrollar Ya vienen Los pastores Regalos Les traerán Madrinas Y padrinos Juguetes Les darán Música Acérquense Muchachos Acérquense A adorar Al niño Dios Bendito Que mora En el portal Música Hincados A tus plantas Un niño Celestial Llegamos A brindarte Este lindo Cantar Música Acérquense Muchachos Acérquense A adorar Al niño Dios Bendito Que mora En el portal Música Música Hincados A tus plantas O niño Celestial Llegamos A brindarte Este lindo Cantar Hincados A tus plantas O niño Celestial Llegamos A brindarte Este lindo Cantar Música Música Porque lo nuestro fue una aventura Que ya no tiene razón de ser Porque se ha vuelto todo amargura Dime cariño, dime por qué Ya no te acuerdas de aquella playa Que ahí en sus olas mi amor nació Cuando en sus aguas tú te bañabas Y ahí esperabas que fuera yo Siempre recuerdo aquellos momentos Cuando en mis brazos te vi feliz Hoy que te busco ya no te encuentro Porque no quieres saber de mí Cuando tú puedas, cuando tú quieras Iré contigo a la orea del mar Pa' que me digas que no te acuerdas Que ahí tus labios yo fui a besar Yo sé que guardas aquella foto Que ahí en la playa yo la tomé Te vi bonita, te vi tan linda De ti yo nunca me olvidaré Siempre recuerdo aquellos momentos Cuando en mis brazos te vi feliz Hoy que te busco ya no te encuentro Porque no quieres saber de mí Dime cariño, dime por qué Soy la que te acuerdas de mi amor No te encuentro como ya no te encuentro No te encuentro como ya no te encuentro Y no tengas una fiesta Porque no te encuentro como ya no te encuentro ¡Gracias! 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 Música Le pido al cielo con toda mi alma Que vuelva pronto la que se fue Yo le perdono todas sus faltas Lo que está escrito tiene que ser Es que su olvido me está matando Porque el destino me trata así Yo que soy bueno siempre la quiero Dios me castiga pobre de mí Música Pariñito mío quiero que me escuches Tan solo un momento Que no ves al hombre que se está muriendo por un sentimiento Música Pero mis ruegos han sido en vano Música Ya no me escucha y solo quede Música Es que su olvido me está matando Música 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 El silencio de tu boca me hace daño Yo quisiera que tu corazón hablara Y partira tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipara Música 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 No debemos callar si nos amamos, ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano, ser cuchillo de nuestra carne propia El silencio de tu boca me hace daño, yo quisiera que tu corazón hablara Y partir a tu pecho en dos pedazos, y esa duda que nos mata disipara Vas callando lo que el corazón te manda, aunque sabes que tú misma te desdeñas Si dejaras ese orgullo que nos daña, a los dos sin razón porque te empeñas No debemos callar si nos amamos, ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano, ser cuchillo de nuestra carne propia Fue el destino quien te puso en mi camino Y por eso yo le doy gracias a Dios Ana María, Ana María, eres mi amor Ana María, un hombre va en mi pensamiento A donde yo me vaya, miras dentro de mí Cierro los ojos, en la noche sin desueños Tu imagen la conservo, solo para mí Ana María, un hombre va en mi pensamiento A donde yo me vaya, a donde yo me vaya, miras dentro de mí Cierro los ojos, en la noche sin desueños Tu imagen la conservo, solo para mí Solo para mí, solo para mí 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.